Quiero hablaros de un héroe, el rojo Ragnar, un valiente muchacho de armas tomar. Le gustaba el buen vino, también el buen llantá, ratar sus historias por tierra y por mar. Pero un día, la escudera Matilda llegó, lo miró cara a cara y sin más respetó. Eres un presumido y no paras de hablar, deja de beber vino y ponte a pelear. Empezaron a duchar Matilda y Ragnar, con fiereza se hallaron espadas a chocar. Y así acaba la historia de Rocco Ragnar, que perdió la cabeza por fanfarrona. Bonito, aunque es un poco raro si lo piensas, porque es el episodio 3 y ya desde el episodio 2 tendrá nombre. Pero sin embargo todavía no lo sabemos. Bueno, esperemos que os haya gustado la serie, que os lo estéis pasando bien. Mi compañero aquí, José, está un poquito de capa caída. No ha matado todavía ningún boss y yo me he cargado a los dos primeros. También te voy a decir en mi beneficio que los dos primeros son los más fáciles. Y es que he tenido mucha suerte. ¿Qué vamos a hacer? Que hemos tenido mucha suerte. Que el antes del abismo, ahí... Ahí ya la cosa es así. Porque hoy se supone que tenemos que ir a tocarle los huevos al árbol. Así que vamos a ir a tocarle los huevos al árbol, ¿no? Me toca a mí, ¿no? Porque como maté a Bord, pues me toca a mí. Así que vamos a enseñarle al estándar. A enseñarle a Bill, porque hemos subido el nivel. Ah, bueno, vamos allá. Tú eres como Power Bazinga, ¿no? Con Ruzin, ¿no? Ensaña tu Bill. Somos nivel 21. Tenemos una Bill de vitalidad, resistencia, destreza. Sobre todo destreza. Y hemos subido un puntito de fe. Porque esta criatura quiere que nos hagamos una piromántica. Entonces hemos subido un puntito de fe. Hemos subido también un punto de fuerza para utilizar la Uchigatana. Que no la tenemos equipada todavía, pero bueno. Tenemos, ¿cuántos? Seis frascos de estos. No tenemos ninguno de magia. No. Y el arma la tenemos a más dos. Así que las espadas gemelas de mercenario. Que son un arma, por ahora, pues bastante bueno. Muy, muy... Ese seguramente que estás ahogando. Y mientras la otra persona ahí dándole F5, F5, F5. Puesto de Loreta. Eso para Greyrat. El NPC. Se lo das y ya puedes enviarlo a saquear. Y te traes cositas nuevas. Pero puedes morir en el intento. Claro, pero es que hay momentos en los que enviarlo. Ah, vale. El momento que no muere, ¿no? Ahí va. El momento de inmunidad. Uno de ellos es antes de que llegara el pontifico. Y de hecho, en el segundo saqueo, trae cosas muy, muy buenas. Pero muy buenas. Ya se le despertó. Ya se le despertó. Come the blasters, man. Come to me. Uy, qué bien. Es que el ataque este doble, estunea que no vea. Come to me. Uy, Dios, qué fácil. Es que el ataque yo, estas armas están muy OP. Estas armas dobles, yo las he jugado poco porque, no sé, no me suelen gustar. Pero las katanas que te dan al final en el castillo Lodri cuando matas a un NPC que se llama Onikiri Obadachi. El de donde están los tres, ¿no? Sí, sí, eso es una barbaridad, si queréis. Pero... Yo lo que no me gustan ahora... Mira, yo estas dos citrón echando... Mordisqueo de Dorris. Mordisqueo. Cuidado. Y ahí dentro tienes a un colgado. Menos mal que está aquí mi maestro Sherpa. Menos mal que está aquí mi maestro Sherpa. Chavales, me he pasado este juego por lo menos cinco veces y habéis visto que he manqueado un montón. ¿Habéis visto el taco de hemorragia que te metes de hechizo, eh? ¿Cuál? ¿El del Mordisqueo? El del Mordisqueo. ¡Uhú! Tú, Zorzytron, baja allá para abajo, ¿no? No, no, tienes que ir tú. No, esa baja. A mí me baja. Baja, baja si se cae. Pero cuando estás a distancia... Ah, no, bola está. Ahí viene, ahí viene. ¡Ah! Te vas a invadir ahora, te van a invadir ahora. Yo no sé, porque como yo jugaba Serian Ascua... Sí, porque también vale. Y un NPC que es muy, 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 muy... Toca pelotitas. ¡Ah! ¿Dónde estás? Ah, que está ahí arriba todavía. ¿Y cuándo vas? Cuando vayas tú. ¿Me apuestas algo? No, no, no. Quítate de ahí. Ahí no me llega. Tú, vete. Nada, que tengo que ir a por la Zorzytron cuando yo no quiero ir a por ella. Tú es que ella muera ya. No. Pauga tú. Digo la verdad. ¡Uhú! Ha hecho gris, todo soy yo. ¡Uhú! Y yo, 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 yo. ¡Que me dago la Biblia! ¡Que me dago la Biblia! Te ha metido el Antiguo Testamento a golpe de porrazo. ¡Corre, corre! ¡Claro! Antes que le castee, ¿no? Ya con la cara de felicidad que tiene. Este no es que venía por mí, ¿eh? Porque te está esperando. ¿Bobby? Mira, mira. ¿Ha visto la espadita? ¿Bobby? Tiene la rodela esa, que eso es un dolor. ¡Bobby! Sí, Bobby. Hace piromancia también, ¿eh? Y se cura. Cuidado, ¿eh? Cuidado que... Lo digo de verdad. Me he quedado sin estamina. ¡Oh! ¡Oh! Déjame. Y se cura, ¿eh? Se cura bastante. Ven, ven. Que te trillo igual, ¿eh? Voy a hacer la técnica de la caída. ¡No! Suciedad. Suciedad. ¡Uf! No, 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 amigo. Y yo, este me mata a mí. Yo no me gusta luchar contra los NPCs. No soy... No sé jugar NPCs. No sé jugar, tío. No sé jugar... ¿PVP? No, no, no sé jugar. No sé jugar, no sé jugar, nada. ¿Player versus Flyer? No. ¡Uf! ¡Tú! ¡Que se cura, que se cura, que se cura! ¡No! ¡Vamos al poder interior! ¡Corre, mata! ¡Ay, ay, ay! ¡No le des respiro! ¡Hostia, se curó! ¡Corre, vete, 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 vete! ¡Ahora! ¡Antes que se cure! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ya lo tienes tú! ¡No, no, que se cura! ¡Que eso es una más el... ¡Es el resto de abastecimiento! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Pss! ¡Ugh! ¡Te he dicho que ese es muy tocapelotas! ¡Aaah! ¿Y tú no tienes esto? ¡Ni él tampoco! ¡Estás en igualdad de condiciones, pero él es superior a ti! ¡Pero él tiene más vida que yo! ¡Aaah! ¡No! ¡No, que no me ha matado! ¡El piso de la vida! ¡Que estoy como por el bazinga! ¡Que no me ha matado! ¡Si te quedas ahí, te recuperas vida! ¡Es la llama esa! ¡Ugh! ¡Igual que él! ¡Sí, sí, sí! ¡Lléjate! ¡Lléjate ahí, quédate ahí! ¡Ahora! ¡Cuidado, eh! ¡Que tiene pos de batalla! ¡No! ¡No! ¡Cuírate, cuírate, cuírate! ¡El problema es que no se vea enemigo! ¡Un mate más épico! ¡El bose va a quedar ya a la altura del Betu! ¡Cuidado! ¡Uh, que bien! ¡No! ¡Pero el tieto la vi allá! ¡Claro! ¡No he podido esquivar! ¡No he podido esquivar! ¡La bose, la bose de batalla! Ponte, tú aprovecha todo lo que puedas estar ahí Y lo que intento, ponerme en la magia, peor Y también tiene hemorragia, este tipo ¡Una piromal! ¡Joder, tío! ¡Claro, eso es! ¡Claro que sí! ¡Se acabó lo que esperaba! ¡Se acabó la magia! ¡Ahora ya es solo one versus one! ¡No, pero no te acerques ahí! ¡Quiero que ataque! ¡Ahora, ya se ha puesto uno más! ¡Claro, claro! ¡La bose de batalla es... ...imbloqueable! ¡Pera! ¡Perdón! ¡Inalterable, no! ¡No se puede desestabilizar! ¡Espamear! ¡Ahora! ¡Lo puedes curar! ¡Uff! ¡Claro, cuál es el truco! El truco es curarte tú cuando termines... ...te lo llevas lejos ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Iy! ¡Yo, tío! ¡Este es rojo Ragnar! ¡Hijo de perra! ¡Este NPC es muy, muy, muy... ¡Corre, corre! ¡Vete, vete! ¡Pura! ¡Ahora no deje, claro! ¡Esta es! ¡Sí, pero aquí nunca vamos a terminar! ¡Es que tiene un montón de magia! ¡No, no, no! ¡Es que tiene mucha magia también! ¿No se le acaba la magia? ¡Sí, se le acabará! Pero yo no sé cuándo se le acaba Porque nunca me he enfrentado y así Yo tenía otra táctica ¿Cuál es la otra táctica? ¡Paco, paco! Hacerle parry Hacerle parry y bastabin y poco más ¿Cómo lo hacemos un bastabin ahí con él? Hombre, si puedes hacer un parry ¡Ponte escudo! Nada, hemos dicho que tiene escudo ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ve! ¡Es gilipollas en el fondo! ¡Ahora! ¡No! ¡Muy Maher! ¡Muy Maher, ¿cómo estás? ¡Muy Maher! ¡Muy Maher, ¿cómo estás? ¡Otra vez, tío! ¡Pero cómo me puedo hacer un parry! ¡Si le estoy metiendo el combo! ¿Cómo me puedo hacer un parry si le estoy metiendo el combo? Es que ni con un cestus lo hago yo Esta es la magia, esta otra vez, por Dios Media hora después, ¿cuánto llamo ya? 23 minutos Media hora después Seguimos aquí matando a este camion ¡No me mires a mí! ¡Mira la pantalla! Luego te pasa como me pasó a mí con Bol ¡Uy, yo, tío! ¡No! ¡Pero corre! ¡Que no! ¡Que estás vivo! ¡Pero cómo no me matas! Porque no te ha hecho el crítico Los NPC son muy erráticos Algunos que no hacen Y otros que no Yo ya me he visto morir dos veces ¡Echa la magia! ¡Echa la puta magia! ¡Ahora ya sí! ¿Qué le decimos al Dios de la muerte? Hoy no Balas Morguris Balas dos aéreos Que te invoca, ¿no? ¡Ah, no! Que no tenemos asco ¡Ah, ajá! No, a ver tú Ya no necesitas matarlo Pues si no me fuera matado hoy A lo mejor fuera matado yo al árbol ¡Maybe! ¡Maybe! ¡Hala! Bueno y ahora tenemos un problema Es gigante Es gigante Que no nos hemos hecho amigos No para nada Tú tira tu resto Ahí es un... ¿No es un hueso? Sí, no... Es un fragmento O un fragmento de estos Cuando saltas aquí a la derecha Sí, sí Yo me acuerdo Un regalito bueno, eh El problema de esta gente Es cuando le pegas mucho Se te revuelven Sí Se te revuelven Mire, 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 mire Se te revuelven como una cosa mala Pues esta... Eh... Hay contenido Mmm... No... Que no se ha metido en el juego Que por cierto Un vídeo de... Un youtuber que se llama Acre Que es muy bueno En cuestiones de Dark Souls Mmm... Y te enseña que tenía un... Un set de armadura De esa gente ¡Venga! ¡Te van a trillar! El mando vuelve a ser mío Pero por Dios Sí, tira las gafas por ahí Porque... Hoy ves poco Yo no hay quien te paga ¿Serán las gafas? ¿Será yo qué sé? El D Es difícil de ir a ver Pues ahí es donde se ha perpetuado el manqueo Por cierto Las almas que teníamos antes No las cogimos Donde se mató el tío ese Pues nada Bueno Se han perdido para siempre En el abismo No sabías la cantidad Pues no te duele En el abismo de Dark Souls El abismo Está allí con manos El padre del abismo Pues... Yo entro aquí Como para ir por mi casa Claro Hablando de... Que si youtuber Que si no es que Que si no es que Bueno Pues lo que iban diciendo Que El armadura ¡Uy! Y no sé qué Él no se cae ¿Por qué no se cae? El salto mágico Mira pues Teníamos que ir al santuario ¡Uuuh! ¡No! Pero me ha caído Un sitio seguro ¡Aaah! ¡Que que 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 es! Me ha perpetuado el manqueo Bueno vamos a enfrentarnos ¿Cómo se llama este? Este boss Gran árbol corrompido Ah el gran árbol corrompido Hora bendito sea el sol Por supuesto Un gran compañero Por cierto No te hemos equipado Ningún juramento Sí Pero este no vale para nada Es la senda azul Un guerrero de luz solar Por supuesto Miren que bonito Un ciruelo Un ciruelo corrompido Si veis aquí muchos enemigos No le hagáis caso Ustedes iban a tocarle los huevos a largo Es que es literalmente eso No le hagáis caso ¿Vale? No estamos inventándolo Es que es literalmente tocarle los huevos a largo Y no son los huevos a un La Ponemos abiertos atajos En la bolsa testicular En la bolsa escrotal Y ahí no le estás haciendo nada No le estás haciendo nada Porque todo es de madera Menos la bolsa escrotal Vamos a quitarnos Y veréis como Las acupitas son Compartidas Ya no le mata a nadie Pues no le ha hecho a nadie Déjame por mentirosos Compulsivos Ahora mía Me ha hecho hasta a mí Corrompido por el abismo Corrompido por el abismo Corrompido por el abismo Corrompido por el abismo Ahí están tirando Más enemigos Son las piñas Las piñas La piña colada La piña piñonera Venga ¡Éscate izquierdo! Pero bueno, nervioso Ahí también tiene Bolsa escrotal En la pierna Mira, mira, mira Es que se pone una posición Es que no puedo Es que se pone una posición El arma Mira, ahí tiene uno Justo atrás Cuando iba a atacar No hagáis caso A los enemigos pequeños Y voy yo No hagáis caso Este me parece que no puede A toque los tiros No, tiene su Escudo De la mano No sé que tiene uno Y ahí O van Y yo, es que con dos golpes Ahora, ahora Me echó la mierda esta Se ralentiza Segunda fase Amigos Este estoy deseando Que se abra este Quítate, quítate Nos vamos Nos vamos a todo por culo Carretero Ahora ¿Qué está dejando que se abriera ahí? Lo tengo muy fácil de matar Ya ahí, ya ahí Creo que hoy va a ser tu día Pero es el mismo día Es el mismo día Pero creo que este Ya hace tu voz Mi voz No sé más A mí este me mató Unas pocas veces Es la primera vez que lo jugué Este es el problema Que tiene Que hace un Un breakdance En la plaza por el gas Pero va a ser ahora mismo Ahí tiene en el lomo No, pero no se fuera Yo sabía que esa no se la podía Ya sí, ya sí Ya tiene que estar muy mala la cosa Mi manita Tiene que estar muy mala la cosa Ay, la manita, la verdad ¡No! Tiene que estar muy mala la cosa Joder, tío Verá, verá, verá Tiene que estar muy mala la cosa Para que ella te mate Jajajaja ¿Pero por qué la vida Me odia? Tiene que estar muy mala No, ya sí, ya sí No, 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 no Sí, sí, sí Jajajaja Ya sí, vamos Manita, fuera ¡Guau! Pero, pero, pero Que me estás container Pero que me estás container No, 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 no ¡No! Yo me voy hoy ya, eh Me voy Me voy Te estás luciendo en el día de hoy Jajajaja ¡A la piramancia katina! Quiero verá, le voy a ir a Manchester City Lo lo más grave ¿Qué pasa? Tiene que estar muy mala la cosa No, 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 no No, no., no, fue Lo más grave Tiene que estar Vamos a май Ya sí, sin El señor gracias no sé cómo no te ha dado el me ha ayudado esto práctico pero es un sello algo tira un sello es poco yo 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 dejate de esta piña baila poca si que le explotan explota la huevera es como es una cosa rara de arnés ya estamos en segunda fase ah no es que cuando le rompes los huevos delante ahora ven a la manita mi manita mi manita mira la mía aquí se ha perpetuado manqué no era el carimubi no toma mi manita me da el yuju mira ese se acaba de asesinar uno en directo pues no ha asesinado está en ello está en ello está asesinando de a si mismo está haciendo un sacrificio agarrar agarrar donde tiene ah mira ahí en el talón la manita que pasa que pasa ahí así hubo y voló que ha llegado al máximo de memoria del móvil ya no podemos grabar más dale a ver ve almacenamiento máximo me mató yes pues borra bueno pues vamos a cortar y ahora volvemos la vergüenza el deshonor ahí delante litrifor nuestro gran caballero mercenario mercenaria mercenaria yo no me voy a acostar con ella me da igual lo que sea si te presento una noche en turn lo dicho por favor la vergüenza el deshonor ahí caído esperando a que el mando venga mis manos otra vez ahora al lío a ver si ya es hora bueno ha habido un poquito hemos tenido que cortar porque el móvil ya se ha llenado de datos no había más espacio para grabar entonces pues hemos tenido que cortar voy a poner la cámara más cerca primera ley no hagan caso a estos tontos vale y va a joder y los mata bueno esta es la tuya ya eh por favor como no te pase ahora algo corrompido yo ya no perdono joder yo ya no perdono eh vale si me no te lo pase ahora yo ya no perdono a la próxima eh un chulo un chulo un chulo y un pirulo un pirulo molador mejor dicho molador no el abismo ay no llega un ataque suyo ni queriendo bueno es alta es alta es alta ahí va hay hoyo por culo y otra vez tío que hay más tío hay que matarlo porque si no hay que matarlo porque si no hay que tira más joder no no me imagina que penoso el problema estoy dejando mi interpretación de maestro el art es que deja nada ahora hombre creo que aprende a editar creo que aprende a hacer zoom y esas cosas no pero no sé lo que hago sin ahora no puedo decir ya hay que buscar un tutorial un video tutorial bienvenidos a un nuevo video de un tutorial no nos vamos metiendo con los latinos eh que hay mucha gente de latinoamérica que me vea así que muchas gracias a todos eh y muchas gracias te voy a aplastar pero supongo que será como cuando los latinos intentan imitarlo en español igual que cualquier mmm nooo no porque los latinos nos dan extranjeros pero cualquier persona diria ole ole viva los toros jajajaja y aquí por lo menos yo de toros los toros no nos gustan no haremos un debate por favor por que claro si no te gusta flamenco las temellanas y los toros no eres andaluz no eres andaluz mi alma ni español no eres andaluz mi alma ahora si el remolino o el remolino mágico que te va a curar si estabas lleno de vidas silencio un toque no pero si ha muerto ya le he dado has visto hombre por fin por fin yo no quería matarme yo no quería pasarme otro voz ya estaba bien una de transposición y la arma de granado por el corrompido el manqueo perpetrado el manqueo y están ahí las almas y bueno escudos de guerra y debería haber aquí el que está invocado antes aquí muerto debería estar pero no está pues bueno vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado por fin por fin el gran árbol nos ha costado un poquillo nos ha costado un intento cada uno y después tú te has llevado al final para ti así que nada más espero que os haya gustado podéis dejar un like un comentario si queréis espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo